¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace brindando? ¡Que estás muerto! Es que ha revivido incluso, ¿eh? Vale, ahora como es algo Hola, Connor ¿Te estás divirtiendo? Mucho Es agradable veros a todos juntos y felices Mira a esos dos jóvenes, son encantadores Norris es uno de mis mejores amigos Y no podría haber encontrado una mujer mejor Estoy orgulloso A veces dos personas son la pareja perfecta Norris y Miriam están destinados a estar juntos Y Connor forzó un poco el destino ¿No es cierto? Solo ayudé a Norris a reunir un poco de valor Lo demás vino solo ¡Y entonces mi hermano pequeño, Joseph, lo tiró al río! ¡Connor! Estábamos recordando nuestras bodas Seguro que fueron muy movidas ¿Movidas? ¡Combates de boxeo más que bodas! Llamar pequeño a Joe es como llamarme a mí grande El chaval es una montaña Mi hermano pequeño tuvo un altercado con uno de los primos de Terry Un ligero desacuerdo sobre a quien le tocaba bailar con cierta dama Solo diré que el primo de Terry se puso sobrio de golpe Pobre chico Calado hasta los huesos y sentado en un tocón mientras Joseph bailaba con su amada Le vino bien Así aprendió que todo lo bueno cuesta Disculpadme todos Gracias No tardaré mucho Me gustaría entregar algo a Connor y a todos vosotros Os dije que buscaría el modo de demostrar mi gratitud por vuestro valor y vuestra ayuda Por eso hoy quiero ofreceros esto Esta bandera es un símbolo de nuestra fuerza y unidad Y espero que estéis orgullosos de ondearla sobre vuestras casas y negocios Estaré encantada de haceros una Si os gusta Pero esta es para ti, Connor ¡Hemos creado una nación! Eso te has perdido Gracias Es como la república independiente de... ¿De quién? ¡Cubazos! Oye... ¡La podemos llamar Cuba Libre! Y entonces nadie sabrá exactamente a qué nos referimos Ya está, alcohólicos Lo siento ¡Lamao! ¿Cuántas misiones se han desbloqueado de repente? Es que Es que Cuba Libre es un Juego de palabras Claro, puedo No da tiempo ¡Team Fee! ¡Team Fee! ¿Por qué? No sé si quiero saber ¡Pero que tú estás muerto! ¿Qué haces? Es hermosa, anciano Lo es He encontrado un cuadro para el espacio sobre la chimenea Está en Nueva York Si tienes un momento Si tienes un momento, podrías echarme una mano y traerlo Por supuesto Bien Quizá no lo encuentres Pues estaba en una casa afectada por el gran incendio De ser así No te preocupes El Animus Ah Vale, vale Es un fallo del Animus Vale, 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 vale ¿ hablar? ¡Sí! ¡Sí! So LLC Gracias. Connor, ¿podemos hablar? ¿Qué opina de nuestro pequeño pedazo de tierra, doctor? Es muy hermoso. Me alegra que me encontraras. Pero a decir verdad, la gente de fuera de nuestra comunidad sigue evitándome como a una plaga. Me sorprendió durante un tiempo, pero entonces un mensajero me entregó esto. Antes de que me encontraras, los británicos exigieron que no tratara a los patriotas ni sus simpatizantes. Me negué y se dedicaron a destruir mi negocio. Diría que su campaña de difamación sigue en marcha. Si las cosas no cambian, me veré obligado a marcharme. Comprendo. Le necesitamos aquí. Haré lo que pueda por poner fin a la difamación. Puedes empezar por buscar al mensajero que me trajo esto. Trabaja en Boston. Espera, escucha. ¿Este juego es puto inmenso o qué te pasa? Sí, pero este no es. Le he apretado las tuercas y dice que busca a un desertor llamado Grand Dave. Dice que está solo. ¿No es verdad? Sí, estoy solo. Lo juro. Pues solo, solo no está. Hay otro, Connor. Si vuelve con sus oficiales, estoy acabado. Pues solo, solo. Todas por culo. ¿Tan pronto? Joder. ¿Dónde está? El muy cobarde me ha pateado las pelotas y le ha echado arena en los ojos a Dave. Ya estará lejos. Mal asunto, Connor. Sí. Pronto tendremos visita. Pues buen provecho, Demon. Tendrán que pasar. Connor, ahí estás. Bala. Vienen, David. Debemos prepararnos. ¿Quién viene? Casacas rojas. David será juzgado por traición. Y muy probablemente ejecutado. Connor, me alegro de que estés aquí. Quiero enseñarte algo. He reunido estos barriles. Sugiero preparar una emboscada por si las moscas. Seguro que nos superarán al menos por dos a uno. Ponte. La espada, aunque sea. Quiero ver como usa la espada a este hombre. Hay que ir al revés. Al revés, que era al revés, que era al revés, que era al revés. Esa última me ha hecho gracia. Esa última me ha gustado mucho. Vale, es que son cuatro. Mira. No te juzgo, porque eso le ha pasado mínimo una vez a todo el mundo. ¿Tienes que ocuparte de algún asunto en Nueva York? Lo pregunto porque pedí un paquete a Francia y ya tendría que haber llegado. He escrito a la oficina de correos y no responden. Quizá puedas preguntar en persona si tienes ocasión. Preguntaré la próxima vez que pase por allí. Sí, pero... Ya es normal. Lobo, el de la vacuna. Buena esa. Es la vacuna de lobo ahora. Ya no es la coga de lobo. Ahora es la vacuna de lobo. O sea, que cada uno piense lo que quiera. Ya. Y supuestamente hay una principal más, ¿eh? O sea... Y es que el problema es que esto todavía no es el DLC. Porque, al menos en ordenador, son dos juegos distintos. En plan, está por separado. No lo puedes jugar desde aquí. Coño. Hay dos principales, de hecho. A mí no me jodas, ¿eh? Me quedo en directo hasta que termine el juego. No me toques la polla. He dicho que lo termino hoy y lo termino hoy. No me toques que mañana es trabajo. Más o menos, sí, sí. Más o menos es en la... Esa es la tesitura. Que en verdad mañana... Es que no lo sé, tío. O sea... Tendré que ver luego si han dicho... Hora de apertura. Porque es mañana, pero no sé cuándo. Así que exactamente por eso es por lo que yo... Lo voy a hacer rápido. Por si acaso. Porque a lo mejor me confío. Dejo a posta tiempo, ¿sabes? Y de repente abren a las 12 de la mañana. Con lo cual puedo iniciar ya con eso. Yo. Ja, bueno. Que no sería la primera vez que me pasa. No sé si recordarás... Y... Insurgent. Surgenfe. Era. En 2021 lo... Lo abandoné mucho. Si tienes hambre, me sobra algo. No, gracias. ¿Dónde están todos? Se fueron al oeste. Ya hace un tiempo. Creo que el Congreso le dio estas tierras a alguien de Nueva York. ¿Qué? Lo he visto en muchos sitios. El gobierno dice que no toma tierras que ya tengan dueño, pero... Ja, 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 ja. ¿Cómo ha ocurrido esto? Ahora estamos solos. El gobierno ya no cuenta con los recursos de Inglaterra. Así que ahora toca buscarse la vida. Y necesitan fondos. Vender tierras es fácil y rápido. Y no duele como los impuestos. Como muchos dicen que la guerra empezó por los impuestos, no hay prisa porque vuelvan. Ja, 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 ja. Son muy listos los nuevos líderes. Saben que es pronto para forzarnos. Aún no tocan impuestos. Sería... muy inglés. ¿Qué es? Gracias. Cuídate. Cuídate. Cuídate.